¡Vámonos! Hola amigos, buenas flamencas y humorísticas tardes, noche, noche ya, ¿no? Estamos de noche. Estamos muy contentos y hoy estoy muy contento también, no quiero que se me note porque, bueno y por qué no voy a querer, que estoy rodeado de catetos como yo. Y estamos todos muy contentos porque ha llovido allí en el Ciriguero, hemos calculado casi 10 litros más que en todo el año pluvial del año pasado, que ya van por 62 o 63 litros. Y estamos muy contentos y los invitados de hoy pasamos muy de campo y viene a la guitarra un amigo que tiene el magin lleno y se ha traído hasta la capacha que nuestro compañero Ale la puede coger. La capacha, eso es una capacha de vivencia y de inquietudes, siempre buscando en las raíces con un libro escrito sobre los verdiales. Hay que agradecerle la creación del día de Jeva, 25 de diciembre, allí en Jeva, que ya lo han declarado artístico de interés. Y muchas cosas, él es un inquieto, lo último entre manos que ya va a ser un realidad, ya está fundido y todo, el monumento a Vicente del Negocio, en fin. Y le gusta tocar la guitarra y el cante y la fiesta. Estamos encantados de tenerte aquí, Alonso. Y viene a acompañar otro amigo, ha grabado un disco, lo ha titulado Mirando en los Grandes Puntales, Consoleá, Caña, Malagueña, Alboreá, Mariana, Campanillero, Minera, Serrana, Petenera y Malagueña, De Latrini y El Perote, aficionado cantando desde siempre y tiene afición y le acompaña la voz y le pone sentimiento y nosotros hemos cantado a Pepe Corado. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, encantado. Cantando desde siempre me has dicho, ¿no? La afición siempre ha estado en mí. Pues muy bien, bienvenido. Gracias. Y aquí a la parte de acá, otro cateto. Él se termina en Illa, pero yo creo que ya es un doctor que es matado, un humorista extraordinario que vive ahí desde que está a un tiro piedra de la Bella y otro de los verdiales en el puerto de la Torre. Vaya un rinconcito, madre, que más verdialero no puede ser. Un humorista ya muy considerado y muy solicitado para ferias y para bodas y bautizos y en recitales en muchos sitios. Y estamos encantados, que Manuel Reina es maletilla para cuando lo desmata a hombres. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, maestro. Como usted sabe, yo soy muy humilde. Siempre quiero ser un maletilla. Nunca quiero ser... Porque, entre otras cosas, estar primero tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo lo que quiero es que la gente se divierta, pero el maletilla ya me hace que ir siendo el maletilla. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. A ustedes gracias por estar ahí. Tenemos dos teléfonos. 951-150010, 951-150011. Pues cuando queráis, por donde queráis. Bueno, bueno, no sé. Vamos a cantar un cante que está casi desaparecido, que es la Mariana. Bienvenido. 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 Yo vengo de un cría, yo vengo de un cría. Yo vengo de un cría, yo vengo de un cría. Con mi mariana, ahí me busco la vía. Yo vengo de un cría, yo vengo de un cría, yo vengo de un cría. Más que a la mar. Sube, Mariana, sube, por aquella montañita arriba sube. Pues, Mariana, más calamar es mi arma, te quiero. Por Dios, no pegarle más palitos y a la Mariana. Y a la Mariana, porque la pobrecita era manquita. Y cojo, 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 cojo. Le, 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 le. Salga la luna, la luna y el sol. Salga la luna, la luna y el sol. Si quieres que yo a ti te quiera, que por mi fianza. De tu querer no me fío, carne de mi carne, porque eres muy farsa. Bien, bien los dos, bien los dos. Bueno, ahora tenemos noticias que da, pero antes Manuel nos va a contar algo, lo que quiera Manuel. Sí, le hago la presentación esta, aunque con un maestro como tú no hay que hacer la presentación, pero es que la hago en todos los sitios. Yo quiero decir que aunque mi patria es el mundo entero, yo voy hablando andaluz, porque en el campo de Andalucía nací y aquí vivo y aquí muero. Y aunque en algunos sitios no se entienda este lenguaje tan disaracero, no quiero que se pierdan las palabras de mis abuelos. La lesna y la armará, la sopa, la olla y el gaspazuelo, las cabras por la colá, el gaspazo y la anzalá. Yo he nacido en una tierra muy bravía, que hay entre el puerto la torre y los pesos de Armojía. Pegado al río Campanilla, en la antigua venta matagatos, ahí nació el maletilla. Y me crié con la encarna y con el frasco y jugábamos la surripampa, el anillo, el pillapilla. Yo soy del argarrobo y de la cibuse y del tocino y la morcilla para cuando la hambre me asuse. Y del campo y sus cocillas para cuando la gente me escuse. Y no me importa que me llamen cateto, todo lo contrario. Cuando estoy en el campo solo, allí puedo reír o llorar o hablar con alguien secreto. No me escucha nadie, solo Dios y el viento. Y allí todavía se llavean las gavillas y se ciega con las hojas y se vacina con las hangarillas. Y los zumbos los maura alzó y el trigo se mide con la cuartilla. Y yo sigo siendo pobre. Yo tengo ahora mismo la furgoneta, dos perros nuevos, dos gallos, una mocafre y una chapulina. O sea que no estoy en la ruina. Pero si Dios quiere y la suerte me acompaña, voy a traspasar la frontera. Voy a salir de Andalucía y le voy a contar a España entera las cosas de la gente mía. Buenas noches a todos. Bueno, una cosilla de Málaga, porque como digo en la presentación, prometí un día que contaría por España entera las cosas de la gente mía. Porque es que en Andalucía y sobre todo, yo soy malagueño, en Málaga hay mucho arte. Aquí te es harta de reír de cualquier cosa. En Málaga tú te tiras seis años sin ver a uno y a los seis años lo ves por allí y le dices ¡ay! Y el otro dice ¡venga! y ya se ha acabado. Aquí en Málaga, bueno aquí hasta cuando le echa un piropo a una mujer, la mujer te contesta. No es como por ahí. Me acuerdo yo que estuve una temporadilla en la obra con mi hermano Domingo y pasó un monumento de esto por la calle, que estaba más apretada que la guita de un morcón, con los pesos caídos hacia arriba y echaba un olor que se olía de la tercera planta. Y le digo ¡hija que bien huele! Dice que soy de la colonia Santa Inés. O sea, aquí te es harta de reír de cualquier cosa, de cualquier cosa. Después le hablaré algo de la encarna, la encarna era muy fea, de chiquitilla. Ya ves si era fea y después de grande. Que la madre la acariciaba con una rama de argarrojo. Ya ves si es fea que cuando pasa por una obra los arbañiles se ponen a trabajar. Con los sátiros que son los arbañiles. Que un primo del frasco se cayó de la novena planta, iba allá para matarse, iba para abajo. Y a la altura del cuarto piso había un barcón abierto y había una mujer en cuero. Y le digo ¡hija! Y le digo ¡hija! Y siguió para abajo. Hasta el suelo. Bueno, ahora cuando usted diga maestro le contamos más cosas. Yo estoy dispuesto. Muy bien. Pero que ya ha pasado de Málaga para allá hasta en Almería. Sí, bueno. En Murcia, en Sevilla, en Cádiz… Sí, tengo que decir que mañana estoy en la taberna El Rocío de Alaurí el Grande. Que los que quieran una taberna flamenca que se ha inaugurado hace poco. Y también flamenca y como esto, humorística, porque esto es cantando y contando. Él va a cantar y yo voy a contar y usted también, oh maestro, contará algo. Muy bien. Pues… Vamos a ver. Lo tenemos aquí apuntado. En Cier… Bueno, en Cier… En Marbella, en la Peña Sierra Blanca, el octavo festival flamenco Sierra Blanca, el viernes 17 con el canto de Pepe Lara, la Tobala y Toño y Fernández, con la guitarra de Pedro Sierra y Paco Lara. En la Peña del Pillado se está celebrando el otoño flamenco y el 18, el sábado, pues tienen una conferencia ilustrada y el cuadro de Tiquela, flamenco Tiquela. En la Esquinita de Mis Niños, el domingo al mediodía, está Emilio Villodres y la guitarra del Niño Las Aimas. Esto es allí por el Atabal. Y en Alhozaina, el sábado 18, una conferencia en la Peña del Paco Trujillo. El de Antonio Trujillo, Gonzalo Rojo, Antonio de Canillas y Gabriel Cabrera. Y en la Peña de Arigastillo, el 25, un recitado poético flamenco con Enrique Castillo, Manuel Carmona, las palmas de Inés María y Rocío, y el grupo cuadro flamenquito de Manuela Utrera, y los versos y las cosillas de Antonio Beltrán Lucena y el Niño de la Jaima a la guitarra. Después diremos alguna cosita más, porque también... Ah, tenemos una llamada. Bueno, sí, bueno. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Tere. Esa misma. ¿Qué pasa? ¿Qué nos quiere decir? Pues nada. Dime, dime, que no te he escuchado. No, no, dinos tú. Pues nada, a saludar a Alonso, que lo conozco bastante bien, a Armaltilla, al otro hombre no lo conozco, pero lo saludo también y a ti. Pues muy bien. ¿Está de alta agua ya por allí? Regular está la cosa, está regularita. Regularita, ¿no? Hombre, la aceituna se está mejorando, pero hace falta más agua para siempre, claro. ¿Tú sabes que sí? Muchas gracias. Tú sabes que soy, ¿no? La sobrina de la de Hoyer Lino. ¿La Tere? Claro, claro, claro. ¿La Tere? Muy bien, Tere. Pues venga. Gracias por llamar. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Aquí hay otra llamada. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Carmencita, ¿qué hay? Hombre, Alonso, soy Carmen Rivera y el Maletilla, cuando yo fui ahí a cantar, estuvo también ahí conmigo. Estuvimos los dos. Es verdad, sí. Muy bien. ¿Te acuerdas? Sí, muy bien que cantas. Estuve ya haciendo la bulería del Cabrero, ¿te acuerdas? Muy bien que canta y muchas fotos que me enseñaste de tus padres, de todos cantadores buenos. Ay, bueno. Traía, traía. Mi niño de Rivera y mi tío Juan y todo. Bueno, ante todo, saludaros a los cuatro, saludar al cantador. Alonso, ya, ¿qué pasa con el queso, Alonso? ¿Qué pasa con el queso? Pronto, pronto haremos otro programita. Gracias. Bueno, Alonso traía apuntado para saludarte a ti y a tu Paco. Ah, sí, pues venga, saluda, saluda, Alonso, que te oiga. Quería cogerte la primería porque ya que tienes la gentileza de, hombre, siempre llamar y animar a la gente. Y, pues, te quería saludar a ti y a tu marido y a Paco Padilla, porque hacéis fieles colaboradores. Pues muy bien, muchas gracias por estar ahí, eh. Es verdad que estamos siempre aquí esperando que llegue el miércoles. Pero me ha dado muchísima alegría de ver Maletilla, eh. Muchas gracias. Porque la verdad que aquel día que fui yo a cantar, de verdad, pasamos muy bien. Muy bien, dale. Al cantar no lo conocía, pero encantada, eh. Y espero verlo también mucho por ahí. Me hablaron muy bien desde el programa. Muchas gracias. Gracias. Venga, buenas noches. Cuando andamos, hay otra llamada. Hola. Hola, me llamo Jessica. ¿Y desde dónde llamas tú? Jessica. Sí, pero ¿de dónde llamas? De la higuera. De la higuera. ¿Y qué nos quieres decir? Que saluda a los cuatro. Y Juanillo, me ha dicho. Tete, canta muy bien. Y Alonso también. Joder, hombre. Y el poeta también. Y se mueve. Bueno, muchas gracias, Jessica. Y a José. Y soy el nieto de José. Y está por ahí, para darle un saludo. ¿Y tiene cuántos añitos? Cinco añitos. ¿Cuántos años tiene? Tengo ocho. Bueno, gracias. Gracias. Hay gente nueva viendo el programa. Bueno, vamos a... Ale. Don Juan Fernández Olmo, escudo de oro de Vélez, escritor, ha escrito sobre el niño Vélez, sobre el poeta Miguinha y muchas cosas, pues ha hecho un tratado sobre los campanilleros. Y esta es la segunda edición. Y le dediqué a los campanilleros y ha puesto tres campanilleros míos. La Niña de la Puebla, que hizo Dios nacer y porque hierve la sangre en mi cuerpo. Y estoy muy contento porque del tratado, un tratado muy bien hecho sobre los campanilleros. De Manuel Torres, La Niña de la Puebla. Y, en fin. Y enhorabuena, Juan, la segunda edición. Y muchas gracias por esa consideración que me tiene, que yo te quiero a ti, no menos que tome. Un abrazo para mi amigo Juan Fernández Olmo de Vélez. Alonso, que no se te olvide, ¿qué tienes tú que decir, hombre? Unos agradecimientos, pero no te tires medio día. Tú haces lo más pronto posible. Que, bueno, yo, queríamos hablar del monumento a Vicente, que ya está fundido en Sevilla. Y ahora la obra, pues, quizás necesitaba un arbañín en el ayuntamiento un poquito especializado porque van a una serie de azulejos, van sobre cien fiasteros. O sea, que va a ser un monumento, ¿eh? Parte de los de Vicente vamos a tener allí un lugar para visitarlo. ¿Quién está eso, que se hagan las cosas en vida? Entonces, pues, yo quiero dar las gracias, bueno, a esta casa, a tu programa, al programa de Antonio Márquez, a la que sus tradiciones. Bueno, es que los comercios de Almojía, los comercios, yo le voy a conocer los talleres, los bares, las pandas, los cantadores, los humoristas que hemos tenido, los rumberos, que vamos, eso ya es sobre 200 colaboradores, que ya le vamos a dar una invitación a todos para la inauguración. No está la fecha todavía. No está, no está todavía. La semana que viene, como más trae un cartel, hablaré yo de un festival que tenéis el día 25. El día 25, en homenaje a Juan Gilabel, que es un maestro que hemos oficinado al cante, que se jubila al hombre ahora, y como amigo de la gente de allí, le vamos a hacer un homenaje en la higuera el próximo día 25 a la noche y media. Bueno, ya doy yo la relación la semana que viene. Los cantadores lo dan la semana que viene. Mira, otra cosa. Tú tenías una cosita hecha a la Soleá, ¿no? A la Soleá, ¿o qué? Sí, voy a hacer una cosita por Soleá, pero tenía un versito a la guitarra. Ah, pues venga. Esto es como ahí, como dice, llevar agua a la hoja, ¿no? Bueno, aquí la poesía al lado tuyo, pero bueno. Yo, yo, yo. Esto es a la guitarra y, por supuesto, a los grandes de la guitarra que lo han hecho grandes también. Es una cosita de mi niñez, muy rápido. En fin, a la guitarra flamenca. ¿Me hace falta rimar en el micro? No, no te escuchas bien. A la guitarra flamenca, mi homenaje quiero hacer, de la que dijo Picasso, tienen cuerpo de mujer. Pero fue en Andalucía donde se llamó flamenca. No sé si Ramón Montoya o sería el niño Ricardo o el gran Paco de Lucías, quien paseó por el mundo del arte de Andalucía. Aunque nació valenciana, acompañó verdiales por flamenco y sevillana. En un libro leí yo que el cante es gitano andaluz. Y yo digo que el cante es solo andaluz. O si no, pedirle a un gitano gallego, aragoneo, asturiano, un cante por Siquirilla o por Soleado o por Fandangos. No, guitarra y cante andaluz. Si, gitanos por bulería y los payos por serrana. Sea cordobés o malagueño, de Jareo o de Triana, el arte tiene su dueño. Andalucía es su cielo. Y ahora la coplilla a mi guitarra. Coplilla a mi guitarra. Guitarra, cuánto te quiero guitarra. Hoy me acuerdo de aquel día cuando hice la comunión que una guitarra flamenca conquistó mi corazón. Y ese fue el mejor regalo que mi padre me compró. Que en los malos temporales ella alegría me dio. Engancharse a la guitarra le pido a la juventud que su raíz de flamenca no las pierda el andaluz. Efectivamente, un 13 de junio del día de San Antonio del año 1957, en aquella escuela rural Los Niños, a la salida de nuestra comunión, un guitarrista llamado Lorenzo Carderón, más conocido como el Ciego Lucero, alegraba la fiesta con su guitarra. Y yo a mis ocho añitos empecé a soñar con tener una guitarra y por supuesto empecé a dar la matraca a mi padre hasta que me la compró. No sé quién fue más feliz. Yo por tenerla o mi padre por haberme la comprado. Y nunca me faltó. Hasta en el servicio militar la tuve conmigo. La guitarra es un joven tan sano y encierra tanta grandeza. A ella siempre le queda música por descubrir. Sinceramente os la recomiendo. Siempre detrás del artista existe la gran mujer. La guitarra es la gran señora que al flamenco dio su mano y sin embargo acompañó y quedó en segundo plano. A dos grandes, dos grandes vallas tesoro, camarón y pago de Lucía, a dos grabaciones de oro de la gran discografía. No te confundas, señor, son cosas de Andalucía. En la guitarra flamenca son dos ramas, sí señor. Los picados de Paco de Lucía y los apagados de Diego Ordecastó. Diego y Paco, Paco y Diego, dos estilos personales. Dos guitarras que son historia, dos torres sensacionales. Y hablaré también de mí, guitarra toda mi vida y me encuentro por la cola de tercera categoría. Pero lucho cuerpo a cuerpo aunque me vea en el disierto que debemos valorar en toque, cante y verdear el estilo personal. Será cómodo copiar, pero es mejor ser original. Termino. Y termino. A dos barrios malagueños mi toque por soleares. Viva el puerto de la torre y las ganas de su bares y vendiéndole pan cateto así que bien mis chavales. Voy a intentar hacer un toquecito a ver lo que podemos hacer. porque detrás de este programa hay mucha gente que se lo merece. Un poquito para arriba. Muchas gracias. pienso hace un montón de Música 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 Muy bien Mandamos a Nieves Escalona un saludo que nos ve cada noche es la madre de Juan y Santiago, guitarrista y que ya está con su puesto de castaña allí en la tribuna de los pobres buena aficionada y la saludamos y a Pedro y José Manuel Martín de la Jiguera y a Juan Delgado y tu hermano José de Jeva y a Carmen Suárez o Isabel del Camino Suárez y Ruiz Ternero y Ternero Ruiz las dos Isabel de la Granja de Juárez en el Centro Cultural Malagueña que estuvo el el sábado pasado Bonela Hijo con la guitarra de Pepe Fernández y las palmas del Yaya y en la Peña Joforito pues los visitaron la Peña de Teba y también creo que la de Alcalá del Valle y con la guitarra Manolo Santos tuvo Pepe de Campillo Carmen Córdoba y también Rafael Sánchez y echaron un día muy bueno y nosotros aquí estamos y tenemos una llamada ¡Hola! Hola, buenas tardes ¿Quién es? Salvador Salvador Malante Hombre, ¿qué nos quieres decir, Salvador? Hombre, pues enhorabuena por tu programa y felicitar a Alonso que cada vez que viene me sorprende un poco más Sí No lo hacía en la faceta de la guitarra Y aprovecho para decirte por si tú no lo sabes que ha fallecido la esposa de Juan Veneno Ah, sí Que me he enterado hoy pero ya era demasiado tarde y no pude asistir Me he enterado uno tarde, hombre Un abrazo a Juan Veneno y a su hijo y a los familiares Claro que sí, hombre La semana que viene tendremos aquí a a Francisco Blanco De ahí de Fogirola Ah, ha cortado ya, ¿no? Bueno, gracias Sí, está emocionado Gracias, Salvador Vale Venga, hasta luego Tendremos a Francisco Blanco y a la guitarra de Dani Heredia y el buen aficionado, conferenciante y en fin un erudito, Sebastián Fuente y otro cantecito, ¿no? Después hablamos nosotros Sí ¿Qué vamos a hacer ahora, amigos? ¿Qué vamos a hacer? Que tenemos una llamada un momento Hola Hola Buenas noches Buenas noches Sí ¿Estás bien, Antonio? Sí Mi amigo Juan Madallana aquí en este lado Hombre, Juanito Tú no ves los mier... Tú no ves los mier... Los... Los velocos empresarios me he venido un poquito antes y he podido entrar que me cuesta mucho trabajo entrar aquí Muy bien Bueno, pues nada pues que me da mucha alegría veros ahí a todos Un abrazo para Maletilla Muchas gracias Como no para ti Este hombre que no ha podido escucharlo de cantar Ahora nos va a cantar Y para mi amigo Alonso hombre, un abrazo Gracias, Juanito Gracias Gracias Enhorabuena por la presentación que le hiciste allí los amigos brillantes al Pibri y al de la Jaima que nos dieron un recital buenísimo Buenísimo Me salió bonito y tú lo apadrenaste la presentación yo antes de presentar la cosa al público le pido permiso al maestro Un abrazo gracias por estar aquí Igualmente a seguir luchando Muchas gracias Juan Juan más allá Alonso otro fiestero que se merece como otros muchos que se merece otro monumento el maestro que ha preparado a tantísima gente Lo sé que lo estamos dejando aquí online que nos va a cantar ahora Muy bien ¡Gracias! Jaja 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Malagueña, ¿cómo está? Ah, 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 ah A Sevilla lo han entrado A Sevilla lo han entrado A Sevilla lo han entrado Navegándome perdí Por esos mares de Dios Navegándome perdí Con la luz de tus ojos Y a Puerto de Marsalí Y a Puerto de Marsalí Los abecotes Bueno, Manuel, cuéntanos algo Sí, bueno, tengo que decir con respecto a los saludos que me pide todo el mundo que los salude, pero no saludo a nadie ni las actuaciones ni aquí, porque hay tantos amigos que así se disgusta a alguien. Solo tenía, tenía mi mejor seguidora que me acompañaba siempre. Que hacía una excepción, que era mi madre y ya no existe, pues entonces, que me perdone todo el mundo, porque así, así no me olvido de nadie. Le voy a contar algo de la encarna, la encarna fue un día al dentista, iba ligerita de ropa, una minifarda a la altura del lombrigo más o menos, y ya sabéis que el dentista tiene ese sillón tirado para atrás. Y llegó y se puso así. Dice el dentista, señora, me parece que se ha equivocado usted, que yo no soy el ginecólogo. Dice, no, usted es el dentista, ¿no? Usted es el que le puso los dientes a mi marido, ¿no? Dice, pues vengo a que me lo saque. Como sabéis, esta historia de frascos, ellos eran trillizos, eran tres, cosas difíciles antes. Ahora hay, que tienen siete u ocho, no sé cómo se las apaña. Pues el primer día que fueron al colegio con cinco años, dice la maestra Movetú, ¿cómo te llamas? Pepito Morales. ¿Y tú? Pablito Morales. Dice, ¿y tú? Dice, yo me llamo frasco. Dice, eso como es, siendo trillizo, tu hermano una voz tan finita y tú una voz tan basta. Dice, porque como mi madre solo tenía dos tetas, a mí me criaron con cerveza. Dice, vamos a ver, frasco, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Tú sabes de dónde nació Jesucristo? ¿De qué país ha venido? ¿De dónde es? Dice, frasco, yo me parece que Dios es su hizo. Que Dios es su hizo. Dice, ¿por qué dice que Dios es su hizo? Dice, porque mi padre está diciendo todos los días, me cago en el Dios que es su hizo. Dice, bueno, esta pregunta es para los tres. Vamos a ver. Pepito, ¿dónde murió Jesucristo? Dice Pepito. Pues yo creo que fue en el hospital civil. Dice la maestra, un cero para ti. Vamos a ver, Pablito. Dice, pues yo creo que Jesucristo murió en Carlos Haya. Dice, otro cero para ti. Dice, vamos a ver, frasco. Dice, frasco, Jesucristo murió en la cruz. Dice, un diez. Un diez para ti. Dice, no, ponme usted un cinco nada más. Porque no sé si fue en la cruz de humilladero o en la cruz verde. Antes me estaba el maestro Marbella. Tiene que darle la enhorabuena a Marbella. Porque el Papa Viejo se va a venir a vivir a Marbella. Aquí en Málaga es que lo tenemos todo. Porque dice que se quieren morir cerca de San Pedro. Aquí es que lo tenemos, hay muchísimo arte. Bueno, maestro, yo no sé cómo estaremos de tiempo. Me dijiste que contara, contamos otra vez lo de la historia de... Luego, después. Después, ahora cuento otra cosita corta. Sí, bueno, otra cosilla. Porque es que Bastián es muy vasto. Un día le dice, frasco, ¿a ti te gustan los pimientos asados? Dice, a mí me encanta. Dice, pues te vas a hinchar que tu huerto está ardiendo. Un día le dice, Bastián, le he comprado un collar a mi mujer. Dice, Bastián, pues yo la llevo suelta a todos lados. Son bastillos. ¿Para qué te voy a decir? Tenemos que ser en rengue, pero antes voy a decir que Álex, compañero Álex, José, está allí también en el otro lado, va a coger esta. Porque ha muerto un humorista que fue pionero, Diego Fernández Huete, el gafas de Málaga. Esto, un dibujo de un homenaje que le hicimos en el libro este, en 1990, el dibujo es de Guillermo Narbona, un pintor naif, extrañable amigo, buen flamenco. Me ilustró en más de uno de los libros. Y empezaba yo, que le he dedicado cinco páginas en este libro, a Diego, que decía, una copla de rueda, llega el día de San Juan, llega el día de San Pedro, llega el de todos los santos y el tuyo no llega a Diego. Parece que no está en el Santorá el esto. Y entre otras cosas muchas, cuento algunas anécdotas, porque estaba muy al día, ¿sabes? Como tenéis que estar los artistas. Ahí está. Muy al día. Y en tiempo del matado de toros, Manuel Benítez, el cordobés, pues había veces que entraba a matar muchas veces y en Marbella entró 14 o 15 veces, le pedía al mozo espada otra espada. Y ya cuando sea harto, le dice al mozo espada, maestro, lo va a usted que tenía que matar con basto, porque espadas no quedan más. Contaba muchísimas cosas. Bien, maestro. El gafa, un montón de cosas. Y yo, y este es mi homenaje. Y mi homenaje pequeño desde aquí le quiero dar al popular malagueño de vista hasta regular, más de corazón muy bueno. Por eso le voy a cantar a este hombre, que su nombre es Diego, el gafa, pa' qué más na'. El fulbo y verlas venir, le gusta el cante y los toros, y hace a la gente reír. Amigos de licenciados, cantadores y toreros, de los a pie y los montados. Pintores y betuneros, por tos es considerado. Si en la corte celestial no se encuentra allí San Diego, no te vayas a preocupar. Cuando tú llegues al cielo, que aquí no te vas a quedar, aunque te veo longevo, siempre algo pa' contar, algún chiste viejo, nuevo, que falta a todos nos hará. Como de aquí pa' atrás fue, que no haya reunión de cabales que no esté, Diego el gafa con su humor. Por eso decirte quiero, no te tiene que importar si no está metido San Diego en la lista del santoral, que como tú has sido y eres bueno, San Pedro mismo abrirá pa' ti las puertas del cielo. Descansa que nos espere allí el mayor tiempo posible, pero no ha sido mal acá con Diego, todo lo que, en fin, siempre llegamos tarde. Pues vamos a un rengue muy chiquitillo, no cambiar. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sol. sentir más grande, el lado grande de tu vida, te toca, te toca. Tú y tú y tú, tú mejor tú, de cuando quieras. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con mini huertas de alquiler, muy cerca de tu casa. Mini huertas de alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu mini huerta de alquiler y respira tranquilo. Más de 5.000 metros cuadrados construidos, con preciosas vistas, jardines y todas las comodidades imaginables. Se alquila por un periodo de cuatro años, renovable a ocho. El lugar perfecto para sentirse el amo del mundo. ¿Quieren matar al presidente? Si consigues sobrevivir a las intrigas, la traición y las luchas por el poder. Se ha confirmado que los tiradores involucrados en el atentado contra el presidente no tienen relación con organizaciones terroristas nacionales o internacionales. Todos los lunes a las 10 de la noche, La Casa Blanca, el objetivo extreme. Estamos de vuelta. Mandamos un saludo a Rafael Lima, allí de Bermejo, por las mellizas, y a Miguel Algarra, ahí por Martínez de la Rosa, un buen aficionado, y uno de los mejores joyeros, no de esos de hace hoyos olivos, de joyero de joya. Miguel Algarra, traía el amigo, y a Laureano Zubare, un austuriano que estuvo allí con nosotros, era jefe allí, muy apañado, en la fábrica del Amoniaco. Le compré un coche, un R6, un Renault 6, y le di la vuelta a España, después de haberlo tenido una pila de años, porque él me lo dejó, estaba muy bien cuidado. Y le mandamos a Asturiano, pero ya con hijos y nietos malagueños, y le mandamos allí a Gamarra, a Echevarría, un abrazo. Y tenemos una llamada. Hola. Hola. Hola, ¿qué hay? Aquí estamos. Tú eres Pedro, ¿no? Pedro, ¿qué hay, hombre? Aquí, para saludar a estos fenómenos que tiene ahí. Muy bien. el maletilla y el otro hombre, no lo conozco, pero también lo hace muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, amigo. Bueno, nada, sobrino, has podido coger teléfono, ¿no? Sí, sí. Dale. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, igualmente. Pedro Gutiérrez Jiménez, de la casilla Esteba, allí pegado al cerradillo. Ahí está. Se nos queda nada más que cuánto. Ocho minutos. Cuéntanos unas cositas. Sí. No muchas, porque le tengo que dar un cante a él. Bueno, unos dos o tres minutos. Un par de ellos para que le dejan al señor. Bueno, más pedido lo cuento yo, más de 20 años contando esta historia de la moto. De la moto. No, a ti te gusta mucho personalmente. No, no, la gente me la pide. Es cuando ellos eran novios, el frasco y la encarna, que se compró una moto grande, de esos de siete caballos y medio. Le dicen, encarna, súbete ahí que te voy a dar una vuelta. Dice, yo no me subo contigo, que tú no sabes guiar. Que te suba, que te voy a dar una vuelta. Total, que ella ya por fatiga se subió. Y ustedes conoceréis, bueno, Alonso lo conoce bien, la carretera, Villanueva, la concesión, Mojía, el puente Hierro. Dos mil quinientas curvas. Ella llevaba más marco loco de la toalla y una fonda. Una gana tirarse un peillo, pero no se quería pedir delante de él porque le daba fatiga. Pero mira por dónde iba un camión muy larguísimo para arriba, de esos de la presa de Casasola. Dice ella, pues ya está. Cuando empareje la moto con el camión, le descargo, y este ni se entera siquiera. Efectivamente, al emparejar la moto con el camión, afloa a frasco la moto. Dice, carna, está afaltado camión. Es un defectillo que tenía ella. Otro día se subió en el autobús y ahora como no va a cobrar dos ni nada, le pagan uno al sof y se va para atrás. Nada más que llegó la punta atrás del autobús. Dice el sof, señora, qué sinvergüenza de usted, que no ha salido todavía el autobús. ¿Usted qué se puede hacer? Dice la carna, yo qué sé, yo había visto un letrero que decía, pearse por detrás. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Porque claro, porque ellos lo confunden todo. El frasco iba un día por la Alameda, aquí por Málaga, y esas muchachas que van pidiendo con la lata. Le dice, usted, ¿me da usted algo para el hambre, para África? Dice el frasco, y con lo grande que es aquello, lo van a alambrar. Otro día llegó a otra tienda, que hay ya cerca del puerto. Dice, ¿me da usted una caja de preservativos? Dice, ¿se ha equivocado usted? Esta tienda de efectos navales. Dice el frasco, para eso los quiero yo, para el nabo. No lo confunde absolutamente todo. Bueno, yo estoy el tiempo que usted quiera, maestro. Otro más, ya está. El tiempo que usted quiera. Le iba a contar algo de los trabajos de frasco. Bueno, lo último que le ha pasado, no sé si te lo dije, que fue a pedir trabajo a la obra, y le dice el encargado, dice, ¿ahora va a venir usted, que ahora que no hay nada? Dice, ven dentro de siete u ocho años. Dice, frasco, ¿cuándo vengo? Por la mañana, por la tarde. Dice, de todas maneras, ¿usted qué sabe hacer? Yo lo apunto aquí. Dice, yo soy alicatrao. Dice, pero habla muy malamente, ¿no? Dice, pues si me viera de alicatrar. Bueno, que no le podemos quitar más. Sí, hombre, gracias. Gracias por venir, Manuela. Muchas gracias a ustedes. Mandamos también un abrazo a Manuela Cruzado, allí en la Cuesta Cerrado, la matriarca, abuela y bisabuela, y nos ve y le mandamos un abrazo. Este cartel lo íbamos a coger, ¿no? ¿Ale? Ah, bueno, sí. Y amigo Pepe, ¿dónde se puede comprar el disco? ¿A qué número de teléfono y qué llamas? Pues al número de teléfono, 690, 690, 179, 179, 860, 860, 690, 179, 860. Sí. A ustedes, amigos, la semana que viene tendremos aquí a Francisco Blanco, un joven, unos 15 años, pero cantando muy bien, con la guitarra de Dani Heredia, también joven, pero tocado extraordinario, y a Sebastián Fuentes, aficionado, erudito. Y luego la semana siguiente, Juan Soto, de Estepa, con la guitarra Antonio Centenera, de Puente Genilla. Alonso, muchas gracias por venir. Sí, así es. Amigo, ha sido un placer. Muchas gracias, encantado. Porque terminamos, ¿por dónde? Por Soleá. Pues muy bien. Gracias. 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 La grandeza de lo cante, y hay que esa vela lleva, y hay que esa vela lleva, y hay que esa vela lleva, y hay que llevar duenden, es muy dentro, pa' cantar por soleá, y hay que llevar duenden, y hay que llevar duenden, que no volverías a verme. Casi muerto, te juré. Casi muerto, te juré. Casi muerto, yo a ti te juré. Hoy vuelvo, hoy vuelvo, pón ojoquito a poco, y paso a paso a tu querer. Hoy vuelvo, pón ojoquito a poco, y paso a paso a tu querer. Como yo soy forratero Y en esta calle, prima, pregunto Y en esta calle, pregunto Y en esta calle, prima, pregunto ¿Quién será esa gitanilla? Ay, que viste de un negro luto ¿Quién será esa gitanilla? Ay, que viste de un negro luto Y hay cosas que yo no busco Y hay cosas que yo no busco Y aunque a mí me dieran a la gloria Y aunque me dieran la gloria Y aunque a mí me dieran a la gloria Que no siendo ojo de mi gusto Lo más bendito me sobra Que no siendo ojo de mi gusto Lo más bendito me sobra Y este mundo está más hecho Con engaño, ojo y mentira Desde lo mismo, o si miento Con engaño, ojo y mentira Desde lo mismo, o si miento Con engaño, ojo y mentira Gracias por ver el video.